que tú pagaste 60 dólares por esto pero si esto lo puedo hacer yo free mi hijo oye a la verdad que tú estás bien esmangaletado como diría mi amiga fodongo oye muchacho te tienes que arreglar porque tú eres guapo elegante inteligente educado y sobre todo mi nieto así que mira a ver lo que hace porque te tienes que arreglar sabe con muchachos del día voy a tantos chavos y porquerías pero a mí estaría en la basura ay perdón vas para el baño pues pasa mi hijo y que todo te salga bien